hola buenas noches a todos en latinoamérica en europa bueno ya están durmiendo son las 3 de la mañana así que estamos estamos este hola cebas cómo estás cómo están todos vamos a cerrar esta semana bueno mañana tenemos dos vivos más con pablo andújar intro blenji ahora te recibo lucas un abrazo lukey gracias por estar siempre presente esta hora está buena esta hora me siguen bastante así que vamos a estar este algunos vivos los haremos esta hora gracias y gracias milio cómo estás un gusto ricardo un gusto también a todos y hoy fue un día muy especial para mí por lo de nick boletieri si no lo vieron les recomiendo que lo vean y bueno es muy importante el tema del inglés siempre lo remarco y después tuvimos a marcelo charpentier que habló excelente marcelo habló sin cassette como me gusta decir a mí y dijo lo que pensaba como él jugaba y está muy bueno hay muchas cosas muy lindas claudete cómo estás un abrazo más allá estaremos en florida eduardo médica un abrazo para vos y saludos a rubén puerta que hablé el otro día con él ahí que están en méxico y bueno me alegro mucho que les vaya bien yo quiero mucho méxico y iré pronto a cuando la cosa se mejore iremos también visitando varias ciudades bueno les decía que mañana tenemos a pablo andújar y a dani miche un periodista daniel miche un periodista muy calificado que escribió varios libros el de del potro el de gaudio la maldita copa davis así que va a ser un voy a entrevistar un periodista o sea que que de radio de medios este así que bueno va a estar bueno para mí también señor charpentier papá de este de marcelo verdad me dijo él un placer arturo recién estuve en tu vivo muy bueno lo que dijiste verdad hay que tener ahora el tema de tener cuidado con los calendarios hasta que no estemos pero acá la cosa se arrancó de a poco arrancó en eeuu yo hace un mes que estoy dando clases ya y gracias a dios todo bien bueno voy a hacer entrar a mi invitado porque es muy tarde y no quiero vanessa mucho gusto gracias el porvenir tenis bienvenidos todos hola fabi hola buenas noches hola a todos y hola bueno muchos amigos también se unieron quería saludar bueno a edu papá de chartentier tantos años que no lo veo y ya y a todos los que los que se unieron sí de a poquito de a poquito fai bueno te agradezco mucho porque es tarde debes estar cansado no es una hora para vos para mí son las 6 de la tarde 6 de la tarde no no encantado si es para para hablar de tenis prefiero esto a mirar cualquier película o estar haciendo cualquier otra cosa así que bueno bueno espero espero que mi mi entrevista no sea una película de terror no muy bueno muy bueno todo no va a salir algo lindo va a salir algo lindo no digo por mí no por vos bueno te agradezco fabi y la onda y yo mirá hablé con la mayoría de no quiero ser injusto de los grandes coaches que hay en argentina inclusive en el exterior como infantino de la peña y ahí el toto coria marcus hud y bueno yo te conozco hace muchos años y si bien no nos se vemos con frecuencia pero pero en fin te tengo mucho aprecio mucho respeto y muchas veces te he mandado mensajes consultándote cosas sí 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 igualmente sí si eso no no la verdad nos hemos visto muy poquito me acuerdo quizá en épocas mías o sea cuando éramos muchísimo más chicos sí no sé si te fuiste para allá pero me acuerdo de de acá de vernos pero a verán o sea calculo mínimo 25 años atrás sí pero sabés dónde nos vimos vos estabas con esquilar y te vi en perú también exacto exacto ahí está estabas ahí nos encontramos nos saludamos bueno y después de ahí empezamos a bueno en fin mira fabi cómo estás primero siempre pregunto por respeto y porque no se puede dejar pasar por alto esto no podemos hacernos los tontos y cómo estás vos tu familia no sé tus seres queridos amigos con el tema este del coronavirus de salud todo bien por suerte sin ningún problema cuidándonos pero va llegando un momento que nada que se acaba la paciencia obviamente tengo hay que cuidarse hay que tener todo pero creo que yo personalmente yo no sé hasta qué punto si esto es el cuidado que tenemos que hacer si realmente es algo político si es algo que así es como hay que cuidarse yo creo que hay ciertas cosas como jugar al tenis que creo que se debería poder hay demasiada gente que necesita el trabajo se lo está pasando mal yo tengo la academia cerrada desde el 15 de marzo y cuesta hay que pagarle a los profes no quiero dejar a nadie en banda y así hay montones de personas que viven de esto y me parece que hay que ponerse a trabajar a quien le toque de decir bueno abrir la mayor cantidad de trabajos sin que eso obviamente tenés mayor riesgo pero no podés vivir toda una vida encerrado porque también te vas a morir de cualquier otra cosa menos del coronavirus entendés entonces siento que se debería ver a dar posibilidad a la gente que ya sabe cuidarse y que nos dejen salir a trabajar y hacer una vida normal totalmente de acuerdo con vos yo yo mirá acá no es que está todo bien pero se empezó a abrir la gente se cuida estamos trabajando y bueno el tenis es lo más fácil que hay o sea es increíble tal cual tal cual cuidados uno de cada lado uno se siente en un banco otro en otro no sé no te vas a estar ni abrazando ni nada no veo por dónde contagiarte no pero habrá que acatar esto y bueno esperando pronto que no creo que sea pues acá estamos llegando un pico así que se calcula quizá agosto septiembre o sea julio no salimos a jugar julio no jugamos bueno ya estamos hay que mirar el vaso medio lleno junio ya se va junio se va julio te acordás que eran las vacaciones no sé yo soy un tipo te acordás la vida es bella bueno yo soy medio loco como como el tipo ese yo tuve este año un año de la M se murió mi vieja yo tuve un problema de salud serio y mirá estoy feliz viste le pongo buena onda porque mañana me puedo morir Fabi y que es agradecer cada mañana yo lo hago parece mentira pero es agradecer cada mañana ya el hecho de poder despertarte ya es agradecer y después obviamente la vicisitud de los problemas que tenga cada día y a sacarlo adelante y estar bien que lindo bueno tenemos una viste somos de la vieja escuela de 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 digamos no no tiene nada que ver pero digo a veces hemos solucionado somos de la de una generación que sabíamos resolver problemas verdad sí sí tal cual tal cual donde el problema era algo a resolver y no algo a a dejarlo de lado como hoy quizá todas las cosas yo lo noto en los entrenamientos cada camada como fue cambiando como quizá hoy las soluciones la buscan más rápido como me meto ya en un tema que quizá después va a ser parte de la charla como que hoy tenés un chico de 13 14 años que tiene miedo en un partido el miedo que tenemos todos y para resolverlo en vez de buscar y con su entrenador y pensar resolver adentro de uno como hacíamos antes ya psicólogo tenemos psicólogo tenemos allá tenemos acá pero resolver uno interiormente nada eso es lo que yo sigo tratando de hacer cuando hablamos de la escuela antigua sigo tratando de de meter muchas cosas de de donde buscar uno la solución buscar el problema quedarse hasta que salga y no irte por la tangente a ver si alguna alguna tajito para para no si no buscar buscar uno mismo a ver qué hay vos sabés que yo te escuché dar una charla en la asociación de tenis creo que con Fernando Vilches sí y te hice 200 preguntas me acuerdo que Fernando dice bueno basta pues yo soy preguntón te acordás que te hacía montón de preguntas dale pregunta dale pregunta y no es que quería acaparar siempre vos sabés que fui preguntón vos sos te gusta sos curioso sí soy curioso soy curioso me gusta pero no soy curioso por ahí entrando en internet me gusta dialogar escuchar a la otra persona especialmente cuando ves que que esa persona es confiable o te llega estar preguntándole y qué opinás y qué haces y me gusta o sea creo que a todo el mundo le gusta tener como llamarlo esa palabra como que te da esa seguridad de decir que estás en lo correcto que no sos el único loco que está pensando eso sino que como te está corroborando tu idea fantástico hoy hablaba con el chapu y me decía que a él no le gustaba el ambiente de tenis que había mucha falsedad el tipo viste me encantó porque habló 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 me fascinó sí vos falsedad en general él dice prefiere dar clase a los señores a los chiquitos quedarse ahí en el club vivir tranquilo en italia bueno vos cómo es el ambiente del tenis a mí me encanta ok hay un tema hablando de falsedad cada uno tiene su personalidad y sus cosas el chapu lo quiero mucho lo conozco hace tantos años a ver yo hay un tema que creo el tenis es un deporte muy competitivo y muchas veces quizás estás jugando un amigo tuyo yo no sé hasta qué punto uno quiere uno dice no vos tenés que pensar en vos y vos ser mejor y no importa lo que haga el otro es muy difícil querer que gane el otro es competencia directa era muy amigo nos vamos a tomar un café nos abrazamos pero yo no sé si después quiero que ganes al otro día y eso no veo falsedad eso es una competencia yo voy a jugar contra mi hermano un partido de tenis y le quiero ganar y a veces aunque no juegues en contra hay un ranking de por medio hay algo pero eso no quiere decir que sean buenas personas y que no pueden ser amigos el tenis es un deporte yo lo que trato de armar en mi academia de toda la vida el deporte es un deporte individual y cuando jugamos en contra nos matamos para ganarnos voy a dejar la vida para ganar y te voy a gritar menos robar voy a hacer todo para ganar y voy a dejar mi vida para ganarte pero salimos de entrenar y tenemos un grupo donde después nos vamos a ir juntos al cine nos vamos a cenar a la casa de uno compartimos un viaje para ir a un future no podemos ir de vacaciones que pasen los grupos de la academia pero cuando entro a la cancha te voy a ganar y no veo falsedad que te quiera sacar la cabeza lo veo bien lo veo competitivo lo bueno es armar después esos grupos y sabemos con quién te juntas que después vos puedas compartir momentos lindos en estos momentos es el circuito a mí me preguntaron atrás por qué nunca entré al tenis de mujeres habiendo tenido oportunidades una de las cosas por la cual me quedé en el tenis de varones porque a todos los entrenadores y a la mayoría de los que están jugando los conozco y tenés gente con la que en el club cuando termino morario de trabajo me puedo quedar a tomar un café me puedo ir a cenar si no voy con mi jugador me voy con otro entrenador amigo me encanta ir y salir a correr y juntarme con el entrenador de Ramos por ejemplo y hay un montón y argentinos y con Frank Yunis y con el gringo y lo pasamos bien lo pasamos bien y obviamente si al otro día jugamos puede ser imposible para darle al gringo y para el gringo me va a ganar ¿entendés? pero veo el ambiente hoy muy bien quizá en otro momento vamos a suponer yo iba con cualquiera vamos a suponer que iba con Coria con Caleri con el que sea y había muchos top 10 o muchos top 20 había tanta competencia que de golpe éramos 10 en el mismo restaurante todos comiendo separados y yo decía ¿pero qué es esto? ¿cómo puede ser que estemos? Caleri yo en esta mesa en la mesa al lado en Albandeán con el hermano en la otra era algo como que fue un momento complicado creo que estamos en un muy buen momento del tenis a mi juicio yo en el circuito lo estoy pasando muy bien a nivel Challenger y a nivel ATP perfecto ¿y te gusta Fabi viajar? porque uno cansa es una vida o vos sos esos que seguís como Ricardo Sánchez que sigue o tantos otros que ya son más grandes que nosotros pero los ves ahí en el tour o decís bueno ahora estoy en la academia más tranquilo amo el coaching viajar la competencia y el entrenamiento lo que sí por una cuestión de familia no puedo no me da para irme por eso hoy es tan ideal también que te haya dos coach con un jugador yo puedo viajar unas 18 20 semanas al año máximo la segunda parte no la puedo hacer porque tengo un compromiso tengo una hija tengo mi mujer tengo mis cosas y pienso que no no me da la conciencia para hacerlo pero mi felicidad en un torneo es como que es mi lugar es mi lugar yo estoy adentro de una cancha de tenis o en un torneo de tenis es mi lugar estoy seguro estoy como que llego a mi hábitat yo de golpe estoy me sacas un día que no hay club yo evito que ir a hacer trámites o hacer alguna cosa de la casa a ver si me entendés nada total nada y yo llevo al torneo hice todo claro o sea la cancha la pelota el transporte el entrenamiento arregla con este con el otro y entrenamos y que hacemos es tu hábitat estoy feliz claro feliz claro ahora debes estar sufriendo bueno como tanto no todo pero digo es como sufriendo en el sentido que si se extraño la competencia pero a la vez cuando estás afuera decís uy que bueno porque puedo estar en mi casa claro es como el ideal en la que a veces es tan difícil conseguir de viajo vuelvo estoy en casa pero ahora estoy en un momento ahí ahí está parece ahí se cortó un poquitito justo no sé cómo hacer estoy recibiendo un llamado no lo cortás a mí me pasó y recibí un llamado puse decline que decliné y se vuelve a la charla dice el video se pausa un ratito y vuelve natural ahí recién puse eso recién puse ahí está ahí está bueno mira qué te atrae a vos de un jugador de entrenarlo qué te enamora qué te decís bueno ese lo quiero empezar a entrenar ganas actitud que escuche educación y esa personalidad me gusta que que lo vea muy prendido que quiera que quiera lo mismo que yo que poder trabajar y decirle no sé como me pasó con casi todos los que duré con todos porque se dio esa relación porque éramos así de decir mira llega todo el mundo a las 11 para mí a las 11 es tarde yo quiero estar a las 9 cuando llegan todos ya haber trabajado y que aparte nos vean ahí no sabes lo que influye que te vean que te vean que estás trabajando que te vean que llegaste antes que estás haciendo gimnasia que estás haciendo abdominales que vas al gimnasio que ya ya el otro dice no para este tipo está muy prendido va a ser muy duro y y que podamos trabajar no no me gusta el jugador que llega entreno de 11 a 12 de 3 a 4 no alcanza qué ranking tenés 100 no alcanza yo quiero que estés 20 si si el 20 por decirte algo el 20 entrena de 11 a 12 y de 3 a 4 yo estoy 70 entrena de 11 a 12 y de 3 a 4 nos vamos a quedar igual si yo tengo un jugador como este yo lo agarro a ti a 120 130 no sé cómo estoy hoy estoy 80 y entrenamos como mínimo 4 horas por día pero como mínimo te digo y y no alcanzo porque estamos 80 y vamos a seguir entrenando eso y vamos cuando el otro llegue vamos a estar en el club y cuando el otro se vaya vamos a estar en el club y vamos mejorando y necesito un jugador que quiera lo mismo perfecto vos sabés que hoy hablaba con Nick Boletieri que si no si no la escuchaste es media hora con Nick la voy a escucharla y dijo le pregunté de cada uno imagínate un lujo de cada uno que me definiera cada uno de sus jugadores te voy a nombrar dos y vos quiero que me hables de los tuyos de los mejores que entrenaste que me digas lo mejor de cada uno me dijo de Agassi bueno te digo lo que más me quedó de Courier que era un guerrero que le dijeron el papá cámbiale el revés a mi hijo que le pega con el bate de béisbol le dice no le voy a cambiar nada va a tener la mejor derecha del mundo iba a ser número uno del mundo así le dijo Nick y llegó a número uno del mundo después dijo de Ríos que era el más talentoso que vio y que entrenó en su vida y te digo de Celes nada más me dijo Nick quiero entrenar a las 11 de la noche a las 9 de la mañana lo llamaba a cualquier hora para ir a entrenar te pregunto a vos el más talentoso que entrenaste el más trabajador ese que te volvía loco para entrenar ¿verdad? y el jugador ese que vos tenía algo que por ahí no estaba tan bien pero vos le potenciaste algo y lo hiciste mucho mejor y el más talentoso Coria sin ninguna duda Coria me llegó por primera vez a los 14 años y hubiese entrenado con quien hubiese entrenado hubiese sido un genio yo el día que lo vi lo comento siempre me acuerdo lo vi a Carlos Gattiker y le digo Charly me vino un nene que nunca vi una cosa igual seguramente va a ser de los mejores del mundo ¿cuántos años tiene? me dice 14 me diciendo me diciendo estás loco ¿cómo vas a ver a los 14? bueno era algo increíble ese sin duda es el jugador más talentoso que tuve y si hubiese ganado esa famosa final de Roland Garros pero hubiese estado hubiese estado en este grupo de monstruos que no hubiesen sido 3 hubiesen sido 4 hubiese estado Coria en ese cuarto lugar o primer lugar hubiese estado en ese grupo de 4 con Diokovic, Nadal y Federer no me cabe ninguna duda tenía 21 años cuando quedó esa final y sigue jugando muy poco más pero ya con sus problemas sus saque y sus cosas y increíble Coria el mago bueno ahora me quedo un ratito en Coria Fabi el saque ¿qué le pasó con el saque? pues yo el otro día se lo pregunté al papá y el papá me contó que él le quiso en una chapa él le llamó le dice mirame el saque antes de ir a un torneo en Acapulco le corrigió el papá a él le resultó pero se fue rápido a jugar según el papá debió quedarse practicando más fue a Acapulco hizo mucha doble falta nunca agarró confianza bueno pero en fin ahí quedó el tema ¿vos qué sabés del saque? ¿qué le pasó? pobre que hizo 26 doble falta contra Kiefer pobrecito estaba era terrible contra Masu ¿te acordás en el US Open? sí Ginefri pobre pibe mira Kiefer era famoso más allá por su talento de sus golpes el saque tenía una regularidad si vos te fijás en sus porcentajes en sus partidos tenía siempre arriba un 80% de primeros saques no era un saque potente no era un saque que lo podía manejar pero lo podía poner donde quería una velocidad ponerle 180 190 una velocidad baja pero bueno él ganaba con sus tiros cuando le empieza a agarrar el tema de doble falta se comentó en un momento que le había cambiado el saque Perlas yo hablé con Perlas y me dijo que jamás jamás le tocó el saque obviamente un jugador vos le vas corrigiendo cositas si yo hubiese seguido con Coria yo hubiese probado quizá un poquito mejor kick al tener tan buenos ángulos y Coria con un segundo saque pudiese girar un poquito más y entrarle más por afuera y tirarte un sac abierto le quedaba toda la cancha para hacer lo que quisiera era una cosa a probar entonces yo pregunté le pregunto a Perlas que considero quizá el mejor entrenador de la actualidad coach no entrenador el mejor coach de la actualidad me dijo yo no le cambié absolutamente nada obviamente no le pude ir agarrando algún atrapecito con algún golpe pero Coria tan talentoso que lo podía cambiar y mejorar al momento y si alguien le cambiaba el saque y no funcionaba lo volvía a hacer bien yo creo porque no lo volví a hablar más ese tema quedó llamarlo tabú lo que vos quieras yo creo que fue algo totalmente mental porque cuando con Coria entrenabas no hacía ninguna doble falta cuando hubo un momento o sea que había gente o algo y a él ya le costaba jugar aunque es un entrenamiento un momento que él algo pasó totalmente mental un jugador de ese nivel bueno si te acordás Todd Martin le quiso cambiar el saque a Nole y le quedó cualquier cosa obviamente no es lo que quiso Todd Martin pero ese cambio no resultó vuelve al saque son genios nunca quisiste probar un golpe y no salió y probar de otra manera y no por eso exacto calcula que un jugador vuelve imagínate estos bestias sí entonces considero que fue totalmente mental y que si hubiese algún defecto técnico lo mejoran al momento esa es mi opinión lo tendría que contestar Guille pero yo creo que no hubo nada técnico perfecto Fabi y bueno y además el cel es tuyo versión masculina que vos decías flaco pará descansá un poco ¿tuviste alguno de eso? actualmente por ahí Monteiro mirá en este momento Monteiro el chico brasileño que bien maravilla y yo creo que no hubiese pasado esto ya estaríamos top 50 que era la meta en este momento este 80 y no para no para no para entrenar y quiere mejorar y quiere mejorar es una maravilla pero en todo vos fijate lo que es la inteligencia del chico que se recibe ahora administración de empresas estudiando online estudia a las noches es una maravilla y a la hora le digo Tiago no sé 9, 8 de la mañana vamos vamos a la hora que sea de golpe se me ocurre a mí porque me quedó algo pendiente no sé terminó de almorzar y me quedó pendiente que algo que no me gustó le digo Tiago vení vamos con el canasto a la cancha me dice recién comí no no importa bueno vamos vamos porque me quedó de golpe la llegada drop que no me gusta como llegue y como resuelve Tiago es el trabajo perfecto Fabi vos que bueno en Latinoamérica vos recibís seguramente bueno tenés ahora Tiago recibís seguramente has recibido sí ¿qué distingue al argentino? a mí me lo preguntaron siempre ¿por qué ganan? ¿por qué siempre se destacan? ¿por qué tienen más tenistas que otros países? y siempre se quejan que no tienen plata están en el fin del mundo como dijo el Papa viste vengo del fin del mundo sí y es un poquito ¿cuál es el fenómeno argentino con el tenis? y el primero fue Vilas Vilas creó una educación de ahí más fuimos saliendo todos jugadores un poquito con su escuela de trabajo el tema de irte a Europa con muy poco dinero durante muchos años te hizo muy guerrero nosotros cuando nos íbamos y nos teníamos que quedar siete meses que íbamos de golpe con trescientos quinientos dólares y con eso te tenías que quedar nos tenías que matar para ganarnos no importa qué tipo de torneo o el mejor torneo de ATP o el torneo más chiquito de Francia pero cualquier vos veías una argentina y decías por Dios lo que me va a correr de este tipo los franceses no nos querían ni ver en los torneos de Francia porque les corrías hasta la que se iban afuera se creó es una cultura de entrenamiento los que vivieron en esa época empezaron de entrenadores de la época no sé digamos Todero Master y después el Toto se creó una escuela de trabajo eran todos gente que estaba en cancha eran entrenadores que se pasaban el día adentro de la cancha Perdón Fabi no te quiero interrumpir seguí pero te quiero hacer un paréntesis Eduardo Infantino que es un gran amigo es un hermano para mí me decía en Argentina han salido grandes jugadores ¿por qué? me decía el otro día en privado pero quiero decir hay grandes hubo grandes entrenadores tal cual tal cual ¿sí? sin duda se creó digo esto empezando desde Vila se fue creando muy buenos entrenadores se siguió trabajando de una manera intensa muy bueno yo creo que se nota la forma de entrenar y la forma de pelear en los partidos acá los entrenamientos son duros se trabaja mucho se trabaja con mucha intensidad a veces vienen chicos de afuera bastante más relajados jugador más relajado me tocó Gastavo Elías yo lo agarro con Rankin 120 a los 6 meses 7 meses Gastavo estaba 57 con un trabajo muy duro en la parte física que nunca había hecho muy duro en la parte de tenis pero muy duro muy duro no o sea entrenar bien no es algo duro es o sea entrenar como corresponde y Gastavo en un momento me dice la verdad me cansa me cansa entrenar así y me decía siempre la palabra no relax relax le digo mira Gastavo me sigo veces más relax yo me voy totalmente opuesto a Tiago claro le digo vos has estado con tu relax estabas 130 eras un talento del tenis fuiste los 3 mejores juniors del mundo y te quedaste durante 6 años 130 entrenaste 7 meses duro y estás 57 bueno entre lesiones cansancio que eso era muy duro que la parte física era muy exigente y el pum de pum hoy está 300 un chico que no debería salir de los 50 y bueno lo he hablado y la verdad me parece una maravilla de jugador que tendría que estar ahí pero bueno a veces hay que pagar ese precio de dedicarme mucho tiempo también tanto mental como físicamente a estar todo el día ahí exacto Fabi yo llego a la academia estoy 90 del mundo ¿no? 90 llego de cualquier país y de Perú que es mi segunda casa estoy bueno 110 soy como el pibe este varillas 130 ahí por meterme no estoy usando su nombre con todo respeto digo aparte es mi país Perú también mi esposa mis hijos ¿qué me decís el primer día? o sea yo llego porque me hablaron de vos me dicen que vos tenés mucha experiencia bla 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 te vi trabajar me gustó te llamé vení Dani vení el lunes a las 9 de la mañana yo llego con el bolso temprano me ves que llego temprano 8 y media ¿te gusta eso que llego 8 y media? si me dijiste a las 9 tanito y ahora que quedamos empezamos perfecto ¿qué ves primero? pará ¿qué me decís primero? ¿qué observás? ¿qué me decís primero? ¿qué observás y qué me dirías primero? si está dispuesto si está dispuesto que la idea y que yo quiero que nos vayamos para arriba que si vamos a empezar a trabajar y te voy a dedicar tiempo que pensemos en objetivos pero principalmente en objetivos de calidad de trabajo de estar a full que no escatimemos ni un rato de tiempo para lograr lo que queremos y a trabajar a trabajar si está dispuesto a trabajar y a mejorar bárbaro desde el momento que yo tengo más ganas que el jugador ya no va a ir bien desde el momento que soy yo el que está insistiendo y varillas que yo lo parte de mi año es con varillas ah pero yo lo tiré perdón tiré el nombre por tirar no no yo varillas viajo con él hago torneos con él ah mirá que bien y parte de la pretemporada también la hicimos juntos Juan Pilo que le digas te dice dale dale vamos a hacer 500 dale dale y una y una y quiero que trabajes mucho la parte de mitad de cancha para adelante porque creo que cuando estés muy intenso es una especie de londero con dos golpes muy buenos de los dos lados que cuando agarre bien ese tres cuartos para adelante va a ser cada vez más peligroso y está siempre listo siempre listo tiene muchísimas ganas un chico que va a estar muy prontito top 100 muy prontito es muy completo pues saca bárbaro tiene un revesón la derecha está cada vez mejor bueno que tenemos que agregar que de golpe obviamente te van conociendo los rivales y te van a empezar va a tirar chiquita traer para adelante variarte pero el rival te enseña el rival te hace mejorar porque te enguejan los huecos y vos vas aprendiendo y a la vez que que tu coach lo ve y te lo va a trabajar a morir lo que tenés bueno y lo que tenés malo fantástico y que me como te gusta vos bueno ahora descartando nombres que te gusta hacer primero a vos como cuáles son tus ejercicios cuando llega la primera vez o sea que haces lo haces pelotear obviamente que observás aparte las ganas todo lo que explicaste en lo técnico que observás los grips las piernas no sé te lo estoy preguntando a vos mira observás todo yo lo que tengo y creo que es una virtud hoy en una nota me preguntaron qué es lo que más me gustaba de lo que hago y creo que por ahí lo que más se destaca por ahí no lo digo o sea es lo que está bueno como le dije que lo digan los profes son los alumnos y lo que destaca por ahí es el ojo tengo la suerte de ver el error muy rápido yo te veo jugar y enseguida capto qué es lo que no está qué es lo que no hay ya veo qué es lo que lo que falta y lo que hay y ahí ya lo veo es algo que lo veo y de ahí a corregir y que me guste que me que me fijo también que haya muy buena que la bola la velocidad de pelota sea buena me interesa su concentración el jugador de cierto nivel ya no puede permitir estar concentrado yo no puedo permitir en un entrenamiento de un jugador de medianamente buen nivel que ya tire pelotas a la red porque se desconcentra o sea no puedes pelotear menos de 20 bolas no va una a la red una fuera a la red no ya a ver si estás concentrado si estás enfocado en lo que estás haciendo después bueno le vas viendo todo si la bola le corre los impactos si cómo mueve las piernas pero fundamentalmente es ver esa todo la mirada las ganas después el jugador cuando es bueno te das cuenta enseguida yo no le podría mentir al jugador tiene que haber algo que vos le veas que yo pueda crearle una expectativa alta porque yo la creo y vamos tras eso si yo el jugador no lo veo yo no veo que se va a meter top 100 yo no le puedo decir y mirá y ahora los vamos a meter no, no porque no le creo yo ese jugador te entreno bárbaro en la academia voy a tratar de que hasta el más malo venga a prender lo mejor que pueda tenis yo voy a hacer lo máximo para que le sirva pero para el jugador con el que yo me voy a involucrar donde yo voy a estar feliz y voy a tener objetivos va a ser con alguien que yo vea si no no voy a poder no voy a poder ser confiable yo soy muy necesito sentirlo ¿entendés? este flaco puedo meterlo este flaco se va a meter que a mí me motive que me llene para laburar mil horas y conseguir eso fantástico vos hay coaches que son viste apenas entro a jugar a la cancha antes de decirle hola ya le quieren cambiar el grip viste yo veo me da risa porque te ven y dicen ah tiene que hacer esto tu alumno el otro y le digo ¿por qué no me preguntás qué está haciendo primero? viste porque algunos juzgan es como que yo vaya a tu academia y te diga y vos decís Dani pregúntame si sabés que estoy trabajando eso justamente pero bueno están los eruditos viste los teóricos y siempre es fácil corregir al del otro al del otro le enseñas barro pero el tuyo no gana un partido exactamente sí porque los tipos vienen a darte clase a tu academia y después vos les preguntás no te dice justo ahora estoy de vacaciones te dicen bueno vos ¿cómo te llevas con los cambios de los grips sos compulsivo te gusta mucho cambiar algo o no necesariamente? todo depende calidad del golpe y resultados a mí viene de golpe un chico y me dice no yo estoy cómodo con estos golpes y yo le digo ¿qué ranking tenés? y estoy te hablo a nivel nacional y estoy 40 del nacional y le digo bueno vamos a empezar a sentirme incómodo porque así no hay por dónde y me decís viene el número 1 y le pega increíble y tiene la empuñadura muy pasada como lo que dijo Boletieri y pega el revés como un bate pero bueno pero lo pega bárbaro y la derecha es increíble y si de golpe le mejoro mucho al revés pierdo la derecha tenés que ser un poco vivo y tenés que tener tenis o sea tenés que ver las cosas ¿entendés? entonces si vos tenés un muy buen jugador que le está pegando bárbaro obviamente ahí sí siempre se puede mejorar Nadal Federer todos siguen mejorando vos le vas agregando cosas un cambio rotundo es cuando el golpe es muy malo y el tipo no gana un partido entonces si mirá nos queda una oportunidad así no vamos a ganar más tenemos que mejorar la derecha tener la empuñadura o muy continental o muy pasada lo que sea vamos a la fuente probamos esto y bueno y vemos pero si el juego anda bien y va bien son retoques son detalles pegale más arriba más abajo más adelante más atrás mete más palanca más las piernas más giro pero los cambios cambios grosos es cuando el golpe no sale y el jugador no gana perfecto y bueno diste una super definición claro ahí dice la derecha Marcus contaba que le quiso a Richard se le acercó y le dijo Richard ¿por qué no cambiamos un poquito de grip? Richard poco más que lo manda al coño le dijo no no yo me lo quise me quitaron me quita toda la confianza entonces Gaby ya no le tocó nada claro porque viste ya ahí ¿te ha pasado a vos Fabi algo así parecido con algún jugador como le pasó a Gaby con Gasquet? no no con el jugador que más he trabajado técnicamente en mi vida fue con Guido con el tema de su derecha estábamos todo el tiempo el golpe se le iba hemos trabajado pero absolutamente todo pero Guido no tenía una empuñadura la verdad las empuñadas muy pasadas no me gustan la de Ider una Western no tan pasada era bastante potable el efecto de Guido era otro que se le hoy lo hace actualmente pero corrigió después con o sea hace el movimiento mete el codo acá adelante y no entiendo cómo resuelve eso es algo que cuando era más chico abríamos un poquito más el codo yo lo hacía llevaba mis raquetas de madera para que limpiara los tiros porque con esa raqueta dijiste ir a enroscar y hacer las cosas que hace con las empuñadas de hoy entonces Guido limpiaba mucho jugando limpio para adelante con mis raquetas de madera eso lo hemos trabajado mucho limpiaba muchísimo los tiros con eso cuando querés limpiar mismo hoy por ahí para soltar atravesar mucho la bola quitando el efecto hacer bien para adelante entonces el jugador como que empieza a hacer más prolijo y después bueno ya le empiezas a meter más efectos con Guido hemos trabajado una enormidad pero no hubo no me acuerdo por ejemplo querer cambiar una cosa muy gruesa un jugador de los buenos que me haya dicho pero no hubo nada no hubo cambios muy grandes a nivel técnico hubo mejoras está bien Fabi el tema de las vos trabajás o tenés en tu escuela iniciación pequeños niños pequeños o solo es alto rendimiento no la escuelita no la tengo me encantaría tenerla más aparte eso porque es una base continua de abastecimiento de jugadores y si tenés una buena escuela ya los vas armando bien los chicos empiezan a llegar a los 9-10 años 10 años te diría pero ya juegan juegan ya juegan no tengo escuelita o principiante no está bien te pregunto por el tema de las pelotas suaves con todos los jugadores que hablé obviamente me vas a decir Dani pero eso obvio Pech y Gómez no había en esa época pelotas pero pero Nadal no aprendió con esa pelota creo ni Federer en fin inclusive con jugadores más contemporáneos chicas y chicos ninguno empezó todos empezaron con la pelota normal normales si yo bueno no importa no hablo de mí pero los que yo trabajé que jugaron bien también nunca jugaron en fin vos que pensás de eso o sea porque para mí nos estamos yendo al punto de que si no juegan con esa bola a los 6-7-8 años no van a jugar bien al tenis nunca yo no te voy a dar mi opinión ¿sabes por qué? porque yo acá no soy esto es un debate claro no me hagas como que yo me haya influido yo decir lo que pienso no 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 lo que te quiero decir es que yo yo no hablo no es un debate porque no es una charla es una entrevista a vos yo tengo mi opinión formada pero la daré cuando me la pregunten no claro te decía que por eso vos me decías y yo no yo te cuento no 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 podemos opinar hasta diferente mira hasta hace te diría tres años estaba cerrado a decir mira todo el mundo aprendió a jugar así esta es la bola que sirve jugamos con raquetas diez veces más pesadas que ahora y todos pegábamos revés a una mano porque raqueta de madera pesa 400 gramos y hoy los chicos juegan con 350 y yo tenía siete años cuando jugaba con esa raqueta pues no había ni cortita ni el único que corteaba el único que usaba la raqueta chiquita era de la peña que se la cortaba el papá y lo mirábamos como un marciano y las raquetas pesaban 500 kilos y jugábamos con revés a una mano pero lo hablamos al principio de la charla hoy el chico que va a jugar con esa raqueta no mete un revés hoy el chico que va a jugar con esa raqueta no puede pasar la red porque le pesa y se aburre y si se aburre se va a jugar al fútbol se va a jugar al rugby y perdemos gente que juega tenis si me decís para enseñar yo que haría metería mucha mezcla el chico hoy no tiene ni la paciencia ni la la famosa frase que se llama tolerancia a la frustración que a los cinco minutos que no le sale se va ¿por qué? ¿por qué antes? para cambiar un televisor teníamos que levantar y hacés crack crack y hoy haces si querés comer en vez de cocinar pedís un delivery y el nene si no pega dos pelotas se va a jugar otra cosa entonces por eso pienso que está muy bueno empezar a meterle esos jueguitos de play and stay con la pelotita que le peguen y que pasen 20 bolas y estén todos contentos después desde los ocho nueve diez años si querés te empiezo a mezclar jugamos con la pipipipipipi con la pelotita esa de juguete y después nos vamos a jugar con la pelota de verdad ahí está mezclaría totalmente hace tres años digo no acá aprendan papá papá pero ¿sabes qué? vamos a jugar al tenis nosotros dos los nenes no juegan más y creo que es una forma para que se diviertan y también te voy a decir que veo importante es una buena oportunidad esto de la pelotita para que el profesor de escuela no enseñe sistemáticamente el revés a dos manos yo quiero que vuelva un poco el revés a una mano ¿por qué? el revés a dos manos ¿qué nos dio? nos dio quizá otro golpe otra derecha otro golpe como parejo una buena devolución pero nos quitó variedad nos quitó slice nos quitó hasta belleza ¿entendés? se hizo más monótono el tenis con el revés a dos manos vos los ves a Babrinka Federer a Gaudio a Cisipas y es más lindo entonces cuando vos con esa pelotita el nene puede pegar un revés a una mano dale la oportunidad de enseñarle los dos fijate cuál le sirve con una mano con la pelota antigua no volvíamos a ver nunca más un revés a una mano claro no 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 fantástico eso eso que decís del revés nunca lo escuché de ninguna hasta ahora ningún entrevistado por eso quedan cosas lindas y diferentes te cuento Safin me dijo en la entrevista sí le digo me dice ¿sabes por qué pegamos los rusos mejores revés a dos manos? yo no dije no qué sé yo no pues le dije Safin tenés un revés impresionante Marat claro me dice porque nosotros jugamos con la raqueta pesada y es mucho más fácil pegar el revés a dos manos que inclusive fue hablando sobre Toto Serundo me dice mirá que bueno yo nunca lo había escuchado así tampoco me lo dijo en la entrevista el Toto sí 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 dice nosotros todos los rusos me dijo Marat tenemos mejor derecha porque la podíamos controlar mejor revés porque la podíamos controlar mejor fíjate es un poco lo que estás diciendo vos sí por la raqueta pesada digamos la de Madé esa 400 gramos pesaban vos pesabas yo tengo mirá a ver si se puede ver las tengo todas las viejas que jugué acá mirá qué grande mirá eso qué bueno esta esta es la con la que jugaba Guido que aprendió siempre a jugar cuando limpiábamos los golpes el Lassenger de madera rocinó la recuadera chaqueta de mil nueve no sé cuánto y una Maxplay a ver la Maxplay a ver la joya esa qué bueno a ver uy no ya está ya tengo el día completo después cerrarlo lo abrí con Nick y lo cierro con vos mirá vos sabés que tenemos una audiencia impresionante mirá que bueno no sos un fenómeno no no es bueno sí yo puedo también hacer algo obviamente pero mirá tenemos un montón de gente y es tarde ahora está bien pero mi pregunta un poco para seguir por eso no es pero todos estos aprendieron vos a ver pero también te puedo decir que aprendieron los otros con la con la pelota digamos este Babrinca no sé si perdón no Babrinca Agassi jugó este con la este con esa pelota no sé coincido con vos en algo yo te pregunto esto si vos tenés un nene de 8 años que ya juega sí pero las reglas dicen que Tenan Ander tiene que jugar con Green Dot con la bola verde pero juega un huevo el pibe o la nena la nena no no quiero hablar de géneros vos que le recomendás al papá que lo haga campeón mundial de pelota verde que se juegue todos los torneos o le empezás a meter la bola y lo preparás para 12 mirá es buena la pregunta yo creo que que si tienen los torneos y el chico se va a motivar jugando torneos lo voy a hacer jugar con esa pelota cuando tenga que ir a jugar torneos ok pero el tenis y la mayoría de los días le voy a tratar de enseñar con la pelota que hemos aprendido todos quiero ver que me dijiste vos al principio y realmente no lo sé quiénes de los que hoy son top 50 top 20 han aprendido con esa pelota obviamente Nadal y esos no pero qué camada de los que se está metiendo llamalo Sinner llamalo Chapo Balor claro quién de estos chiquitos aprendió a jugar con la pelota esta verde mirá mañana perdóname mañana te averiguo porque llamo ahora la mamá de Chapo Balor en serio te lo digo perfecto perfecto quiero ver si hay algún top 50 que aprendió a jugar con la pelotita esta de colores o aprendió con las otras a ver si ya empezó esa gente a jugar me parece importante que no hay de 8 o 9 años que le gusta seguramente esperar ir a jugar el torneo que lo puedas jugar con su pelotita con la que te piden pero no le dejemos de jugar con la pelota real ahora vos en la semana lo entrenás porque me pasó Fabi me pasó tengo un pibe acá de 12 un rumanito que juega un huevo pero hasta los 10 se cansó de ganar pero yo lo entrenaba vos sabes te lo digo abiertamente quiero que esto sea una charla de amigos no viste una entrevista yo lo entrenaba de lunes a jueves con la pelota dura el día antes al torneo el viernes lo hacía jugar con la verde el pibe ahí le ganaba igual no le afectaba en nada en nada perfecto perfecto y ahora ya tiene 12 y juega bueno juega con la otra pero ya estaba acostumbrado a veces no te parece que el cambio puede ser muy brusco si esperas muy tarde el cambiar no por eso cada vez a medida que va cuando ya la puede controlar o algo ya como haces vos toda la semana con la pelota normal y uno o dos días el torneo es muy importante si quiere darle un día más de tiempo y que se adapta a la que tenga que jugar el torneo pero cuanto más rápido te vayas adaptando a lo que va a ser lo real mejor sin duda y para usar Fabi para corregir he escuchado jugadores profesionales jugadoras que han usado la de punto verde para corregir un golpe vi mujeres sí mujeres lo he visto eso pero realmente no si lo que va a ser una corrección técnica no tiene nada que ver porque yo de golpe hago un movimiento con esa pelotita y va bárbaro y cuando hago ese movimiento con la pelota real la saco del club entonces a mí me gusta por ejemplo en cada corrección yo tengo me gusta mucho estar al lado del jugador cuando corrijo algo muy puntual me pongo 100 pelotas acá te las tiro con la mano de al lado y vamos viendo pero no creo que sea tan importante cuál es la pelota que usás yo usaría la normal pero lo importante es cómo hiciste el movimiento y cómo va a salir con la pelota que vas a jugar no le veo si es algo técnico no le veo el cambio de usar la pelotita si me decís no sé le duele la muñeca le duele algo pero si estás bien no le veo pero por ahí tiene yo no le veo no lo usé no lo usé en mi vida y tengo tengo un nenito de Uruguay de 10 años que va a ir a jugar el mundial este que se hace en Croacia el nen tiene 10 o no no perdón tiene no sé si cumplió 9 lo habrá cumplido ahora y está número 1 o 2 de 12 de Uruguay y me viene el papá me lo trae todo el tiempo en mi vida le puse la pelotita de colores juega con la normal y agarra los míos de 12 y les gana no te puedo explicar lo que juega que le voy a poner la pelota y espero que en el mundial no le pongan la de la verde o esas cosas que le pongan una pelota no sé mirá me pasó en IMG también con chicos te podría contar después en otro momento y también jugaban un huevo y tenían 12, 13 y los pibes con la venían viste esos papás rusos checos sí, sí no, no les preguntaba yo ellos me miraban como si se hubiera insultado o si le decías si le hubiera usado la pelota de color uno me dijo eso es para principiantes me dijo en inglés se enojó cuando le pregunté parece que se ofendió me parece que todo también obviamente mucho es negocio tenés que vender una cosa linda pelotitas raquetitas cositas la red pero creo creo empecé a pensar hace poco tiempo que creo que al nene chiquito para que le empiece a gustar el tema yo me quedaba en una fila de 30 tipos para pegar una bola y volví a la fila de 30 hoy nene no hace eso en esa canchita pingui pingui están divertidos exacto Javi ¿cómo trabajás con un tipo? es un tema que siempre me atrapó ¿cómo trabajás con un tipo negativo perfeccionista que mete cinco pelotas a la sexta y dice estoy jugando mal mi derecha es una porquería con un atrapado con un atrapado ya sé lo que haces pará ya sé lo que haces agarrás el celular y llamás al psicólogo no tenés que tenés que hablarle mucho obviamente le cuesta obviamente le cuesta ese tema se pone negativo es muy perfeccionista y a la primer bola que erra se enoja no ve todas las que hizo buenas hay que hablarle hay que hablarle mucho y hacérselo entender y crearle un hábito cambiarle el hábito ¿y cómo lo haces? ¿cuáles son tus tips? mirá yo creo que lo hablo siempre que hay que enseñarle a charlar internamente al jugador el jugador se tiene que hablar bien cuando se habla mal o algo se lo tenés que marcar enseguida no hay soluciones mágicas vos lo que pensás es un poquito lo que te va a venir si pensás la doble hace la doble si pensás que vas a perder el siguiente punto lo perdés si te van a ganar o te van a quebrar te quiebran entonces empezar a pensar muy positivo y la única forma es una auto charla con vos mismos la autosugestión que vos te estés hablando vamos a esta bola vamos a este punto aprender a jugar punto por punto el punto termina cuando terminó lo ganaste lo perdiste terminó viene uno nuevo limpias limpias querés limpiar rompiendo la raqueta y si después la agarrás y seguís prendido y te sirve bueno pagá la multa y jugás prendido si te sirve pero el punto terminó y arrancamos de vuelta y la charla buena basta no me sale no puedo no quiero no vamos la siguiente me va a salir vamos el partido es largo lo voy a levantar lo voy a ganar te voy a quebrar lo que se te ocurra y lo vas haciendo el hábito la primera que en un entrenamiento lo hace se lo marcas no te hables más así háblate asá háblate cancelá inmediatamente el pensamiento malo y se va haciendo un hábito en los entrenamientos el tema que si en los entrenamientos dicen no porque a mí en el partido después me sale mentira lo que no es en el entrenamiento no te sale en el partido en el entrenamiento es lo que vas a hacer después entonces prepárate en el entrenamiento buscate hábitos buenos de entrenamiento para que en el partido si vos tenés buenos hábitos en tu entrenamiento después en el partido sales solo porque hay una cosa importante en el partido no es que vos te tiene que fluir el tenis esos hábitos que vos practicaste tienen que fluir tienen que ser vos no podés estar pensando en el partido uy ahora no me enojo ahora me enojo ahora grito ahora no grito ahora le tiro al revés ahora le tiro alto no vos ya estás entrenado sabés dónde jugar si te queda acá juego allá si me viene alta salgo si me viene corta dentro entonces fluye vos empezás a jugar bien cuando te fluye entonces lo mismo con los pensamientos si estás acostumbrado a entrenar y tus hábitos son de putearte todo el tiempo que te va a fluir lo negativo entonces lo cambiás en el entrenamiento todo el tiempo no hay otras soluciones no hay magia no hay nada es lo que pensás el tenis está en la cabeza dónde está en la cabeza no tenés que ser ahí tenés a ver dónde la tiro tenés que ser inteligente en el sentido de crearte buenos hábitos para que pues todo salga excelente Fabi pasa rápido el tiempo che estoy muy feliz estoy súper feliz escúchame cómo te llevas con las estadísticas te gusta vos estructurar el tipo viste que están todos saca acá jugá la segunda pelota ya saca acá jugá la tercera ya te gusta eso podés influir esa estructura tan mecánica viste de sacá y jugá ya viste como si fuera que vos manejás con un control remoto el partido te gusta lo trabajás así o no 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 puedo puedo de golpe sí obviamente yo sé qué hace el rival ya los conocemos nos conocemos todos sé por dónde le duele dónde no le duele pero el tenis también es ver cómo te levantaste ese día cómo estás cómo te sentís son muchas cosas no obviamente entro con un plan de juego pero no no creo tanto en las vamos a suponer todos los poderes son diferentes a mí me dicen no tal le sacó sí por ahí le sacó todo acá porque tiene mejor revés que derecha pero a vos te va a sacar allá porque tu derecha es muy buena y te va a buscar el revés o a vos te va a atacar por acá el otro por allá es como que es muy relativo lo puedo mirar para tener una idea pero después esto es cambiante y tenés que resolver en el momento yo puedo tener una idea pero después como coach yo tengo que tener la visión para resolver en el momento y puedo decirle a mi jugador vamos por acá vamos por allá atacá por acá defendé por ahí es muy cambiante le doy muy poca le presto una mínima atención para tener una idea nada más pero los famosos patrones de juego sistema de juego como se llamen viste que escuché de jugadores y vos tenés que tener dos jugadas armadas acá y por acá en los momentos de presión ¿qué pensás? sí el jugador en los momentos de presión va a tratar de hacer lo que mejor hace no te voy a poner en un matchboy a que me haga no sé equivo o sea no sé te haga un saque y red él sabe que sí es zurdo va a tratar de meter quizá un buen saque abierto va a tomar el punto de derecha entonces sí lo vemos lo ves hay un par de cosas pero depende de lo que tenga cada jugador hay jugadores que necesitan para no pensar de golpe hablamos si yo tengo un jugador que sé que le cuesta pensar en los momentos importantes decir bueno en este game vamos a sacar mucho primer saque así mucho primer saque allá la derecha la vas a jugar acá para allá al revés que sean más seguros los jugarás cruzados porque lo que hago es zurdo jugar más con control le tirás dos cosas para que estés más tranquilo si es que tenés un jugador que le cuesta resolver ahí está pero lo que es cuando llamás tener la jugada es hacer las dos o tres cosas que mejor haces no no te vas a poner a hacer ningún invento en momentos importantes y eso lo venís haciendo todo el partido correcto Fabi y mirá nos quedan cinco minutitos ¿qué les decís a un tipo que te dice che estoy bueno no me gusta decir malas palabras estoy asustado voy a hacer no me gusta decir ¿sabés que la otra palabra? sí estoy asustado yo no digo malas palabras me cuesta estoy asustado estoy asustado estoy asustado vamos a hacer más aunque ya pasó el horario de protección al menor ¿no? que lo acepte porque en los momentos que estás asustado es porque es un momento importante es algo que te importa ese susto te puede jugar a favor o en contra para que te juegue a favor primero pensar que el otro está igual que vos que no te pasa a vos solo que tenés la oportunidad de estar ahí de poder estar de disfrutar aunque sea muy difícil de disfrutar y de meterte en la cabeza que yo le digo a mis jugadores que se lo repiten 20 veces por día que vos aparecés en los momentos importantes yo te voy a contar una cosa que me acuerdo ese día me puso la piel de gallina casi me largo a llorar en la cancha te metés en la cabeza yo aparezco en los momentos importantes yo entreno juego y vivo para el tenis para que lleguen estos momentos cuando llegue este momento es cuando yo voy a aparecer yo entreno ocho horas por día entre físico y tenis para que cuando me llegue el momento de quebrar el momento de ganar mi primer torneo el momento de clasificar para Roland Garros para lo que sea ahí es donde voy a aparecer para eso luché para eso trabajé tenerlo presente entonces sé valiente salí a buscarlo me acuerdo con el gordo nos costó meterlo entre los 100 Agustín jugaba muy potente para los que no lo conocen perdón Cali jugaba muy muy potente que costaba un poco que en los momentos importantes sea difícil mantener esa potencia bueno trabajamos la velocidad media trabajamos un montón de cosas pero fundamentalmente le digo Caleri aparece en los momentos importantes Caleri aparece en los momentos importantes y le digo lavate los dientes y te lo repetís te vas a dormir y te lo repetís estamos jugando segunda vuelta de Roland Garros contra Arbati Arbati era candidato ese año a ganar Roland Garros McEnroe al terminar el partido dice nunca había dos tipos pegarle tan fuerte a la pelota y en un momento durísimo cuando el gordo quiebra para salir a ganar que ganen cuatro sets empezó acá aparece Caleri acá aparezco yo esto es mí fue ese que me lo gritaba a mí se me caían las lágrimas el tipo lo aplastó lo aplastó y fíjate después lo que hizo Caleri en los momentos importantes Copa Davis contra Ferrero lo mató partido contra Gassi partidos claves partido de David el gordo te comía se comió un solo partido en su vida que obviamente todos los jugadores han perdido partidos ganados que fue contra Mazú en Buenos Aires pero ni siquiera se asustó no se asustó le tocó perderlo el otro también perdido por perdido empezó a tirar derechazos saque se soltó obviamente a Inerles pero fue el único partido te puedo decir que el gordo perdió ganado Fabi nos queda un minuto veinte ¿cuál es tu sueño como entrenador todavía? ¿cuál es tu máximo sueño? quiero cerrar con eso con un poco de romanticismo hablamos de sueño ganar un gran eslam con un Ecuador formado ¿alguno en especial? cualquiera que esté conmigo voy a estar a fondo es lo mismo ya Guido me habló año pasado yo no pude volver con Guido sería un sueño estar ahí porque es un hijo con Tiago también con cualquiera de los que entrene ya llegas a hacer una relación que es como parte tuya así que que con cualquiera sería un orgullo y quizá otra especialmente con esta camada que son todos jugadores formados en la academia Pela Londero Molteni Schwarzman capitán de Copa Davis que lindo bueno espectacular te agradezco de corazón espectacular te lo juro me sale esa palabra no hermosa la nota me encantó vos me haces vos hacerlo así porque me o sea nada todas las preguntas la forma todo así que muy muy cómodo y como lo dijiste nos pidieron otra nos pidieron otra para pronto vamos a armar otra encantado yo lo que hablo es lo que sale lo que fluye no hay nada pensado es lo que siento como lo vivo el tenis como pienso las cosas te agradezco porque no quiero que se corte un abrazo grande un abrazo a todos y te agradezco de corazón muchísimas gracias a todos a vos por la nota y bueno muchísimas gracias chao querido un gran abrazo Fabi gracias a todos chao chao